Tanto si tienes una tienda online como si quieres empezar una nueva, sabrás que Shopify ofrece infinidad de herramientas y aplicaciones para facilitarte la vida. Ahora bien, ¿cuáles son las mejores aplicaciones y cuáles son aquellas que realmente te van a ayudar a ganar más dinero y vender más con tu tienda online? En este vídeo te voy a dar 5 aplicaciones que van a hacer que este 2023 tu facturación explote. Aplicación número 1, Minimog. Minimog realmente no es una aplicación, es un tema. Y es que cuando tú tienes una tienda online, ya sea que la quieras construir o tienes una, sabrás que lo realmente importante no es que sea estética, realmente es que sea funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que no esté optimizada para ser bonita, sino para vender más. Porque ese tiene que ser tu primer punto y es tener una infraestructura, tener una tienda que realmente convierta a la audiencia en venta. No solo eso, y es que el tema de Minimog incluye ciertas funcionalidades que a través de Shopify generalmente tienes que pagar con otras aplicaciones. Te puede ahorrar 100, 100 y 100 de euros mensualmente gracias a todo lo que incluye y tiene un pago único. Como te digo, este tema está muy bien optimizado, pero tienes que tener en cuenta que a la hora de configurarlo está en inglés. Si no sabe inglés, tampoco pasa nada porque te puedes apoyar de un traductor copia-pega. Es muy intuitivo, pero quiero que tengas en cuenta que este tema está en inglés. No quiere decir que tu tienda tenga que estar en inglés. Quiere decir que a la hora de configurar el tema, la configuración está en inglés. Aplicación número 2, Lavillo. A la hora de tener una tienda online que venda, uno de los mayores errores es centrarnos únicamente en ventas. Y realmente la mejor manera de optimizar tanto anuncio, marketing de influencer, tráfico orgánico, es que tengas muy bien preparada la infraestructura con esa configuración de email marketing. Lavillo es una aplicación de email marketing. Es la mejor que hay para e-commerce, sobre todo por la integración que tiene con tu tienda en Shopify. Lavillo te permite elaborar diferentes secuencias de email. Algunas son automáticas y otras son manuales. Las secuencias automáticas son aquellas como la secuencia de bienvenida, donde le damos un descuento a cada cliente en su primera compra, o las secuencias de abandono, donde cuando se dejan en el carrito o en el checkout algún tipo de artículo, le vamos a recordar por email que se lo ha dejado para de esa manera poder rescatar venta. Lavillo es súper intuitivo, está muy bien configurado con Shopify y te va a permitir optimizar al máximo las ventas gracias a poder tener blindada esa infraestructura y poder atacar de nuevo a personas que, como te digo, se han dejado en el carrito, te han dejado un email pero no han hecho esa primera compra y, sobre todo, que puedas atacar en campaña en momentos de intencionalidad de compra. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En noviembre, Black Friday o en diciembre, la Navidad o cualquier otra que puedas aprovechar para tu tienda. Realmente, la facturación en un e-commerce no es estable durante todo el mes. Hay que aprovechar puntos de ventas que ya están estandarizados ahí afuera, como estos que te acabo de decir, o incluso tú puedes aprender a cómo crearlos para ti y para tu comunidad. Y para esto, el email marketing, las campañas de marketing, es lo mejor que existe, ya que en la mayoría de tiendas el email marketing representa entre el 20% y el 50% de todas las ventas. Es una herramienta muy necesaria, muy rentable, que da igual el precio que tenga, pero a partir de ahí te puedo asegurar que si haces un email marketing correcto, simplemente la secuencia de bienvenida de 10% de descuento te va a rentabilizar al 100% la aplicación. Vamos con la tercera aplicación, que no es ni más ni menos que One Click Upsell. One Click Upsell te permite que en diferentes etapas de esa experiencia de usuario le puedas proponer a tu posible cliente que ya que va a comprar algún artículo, pueda comprar otro que sea complementario. Te pongo un ejemplo, imagina que estás vendiendo zapatos y puedes hacer un upsell, que sea ya que te vas a llevar estos zapatos, ¿qué tal si añades estos cordones complementarios o estos calcetines? Y en vez de que se los lleve a, imaginemos un precio ficticio de 9,99, se los lleve a 6,95. Pero sea una oferta única que solo la puede tener si añade ahora estos calcetines a su pedido. De tal manera, lo que vas a conseguir que una persona aquí va a gastar un pedido promedio, aumenta ese pedido gracias a que le has propuesto un artículo complementario. También te puede servir para hacer lo que se llaman downsells. Imagínate que estás vendiendo teléfonos de alta gama, tu cliente tiene en el carrito un teléfono de 256 GB, que vale 1.000 dólares, 1.000 euros, y puedes hacer un downsell, que es ofrecerle algo inferior, por ejemplo, que se dispare ese downsell, que le diga, oye, quizá no te es este, pero sí que tengo esta versión, que es un poquito más pequeño, además de 126 GB, que son por 799 dólares. Eso se llama downsell. No es tan común, lo más común es el upsell, pero este tipo de aplicaciones también te permite hacer estos upsells. Puedes hacerlo en páginas de productos, puedes hacerlo en el carrito, incluso en el checkout. O también puedes hacerlo post-compra. Una vez que la persona ya ha abierto, le haces una oferta única que si añade al carrito, se lo introducirás en su pedido antes de que sea enviado. Lo que a ti te permite ahorrar en costes, porque estás enviando más productos en un mismo envío, que a ti te va a costar lo mismo. Aplicación número 4, Wildes Chatbox. Esta aplicación no es más ni menos que un chat en tu tienda. Si quieres aumentar la conversión, tienes que entender que aparte de optimizar tu infraestructura al 100%, que tenga preguntas frecuentes, una de las mayores cosas que ya se está haciendo un estándar en tienda online es que tengas un chat. La aplicación de Wildes te permite no solo tener un chatbox, sino también puedes preparar dentro de ese chat las preguntas más frecuentes, puedes poner ese track ID para poder saber dónde está el pedido. Y si al abrir el chat antes de hablarte ya pueden resolver dudas y pueden ver dónde está su pedido, te vas a ahorrar muchísima gente que te va a preguntar, va a dar profesionalidad a tu tienda. Y aparte, siempre y cuando la duda no esté resuelta, te pueden hablar por el chat. Y tú con una aplicación de móvil puedes estar respondiendo a tus clientes y cerrando ventas a través de esta aplicación, Wildes Chatbox. Vamos con la última aplicación y no menos importante, ni muchísimo menos, que se llama Lux. Esta aplicación es una aplicación para reviews. Esto es un estándar en tienda online. Seguro que te pasa cuando vas a un hotel, te pasas yendo a un restaurante, te puede pasar yendo a muchos sitios que buscas en Google. Y lo primero que mira son las reseñas. ¿Cuántas opiniones tiene? ¿Cuántas reseñas tiene? Porque al final la opinión de otro es súper importante a la hora de que nosotros elijamos una cosa u otra. Pues en tu tienda es exactamente igual. Te empieces a acumular reseñas, es súper importante. La aplicación de Lux te permite establecer cierto setup en el cual la persona puede dejar una review además con foto. Te permite además poder configurar que únicamente mostrar reviews verificadas, ya que la única manera de hacerlo es haber hecho una compra. También te permite una cosa muy potente y es que la persona reciba una bonificación extra. Te pongo por ejemplo un 5% de descuento si dejas una foto o vídeo. Entonces vas a ver cómo en tu tienda van a empezar a dejar foto y vídeo que va a empezar a acumularse tanto en tu web como en las páginas de producto. Le van a dar ese social proof, esa prueba social a tu tienda y a tu producto y va a provocar que la conversión, la toma de decisión de ese potencial cliente, se convierta en una venta. Al final el e-commerce, como cualquier industria digital, es una industria muy cambiante, que se va adaptando a las tendencias del mundo. Y no todo lo que funcionaba en 2022 funcionará en 2023, sino todo lo que funciona ahora funcionará en 2024. Pero te puedo asegurar que estas 5 cosas son fundamentales, que da igual el tiempo que pase, todas las tiendas van a necesitar. Así que tanto si tienes una tienda online, como si quieres empezar desde cero en esta industria y aprender a ir a tus primeros 10.000 al mes con tu tienda online, ven a mi Instagram, arroba mplaccom, y mandame un mensaje privado con la palabra iniciar para ver cómo te puedo ayudar. Si te ha gustado este vídeo, te agradezco que dejes un tremendo like, un comentario y una suscripción. Cualquier duda la puedes dejar en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, que hayas aprendido, que instales estas aplicaciones en tu tienda y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.